Ella dice quédate aquí para siempre No se ha dado cuenta de que nunca estuve aquí Ella dice tonterías con gran emoción Y yo admiro su capacidad de emocionarse Ella dice cosas queriendo decirte otras Dice lo que piensa, nunca acierta lo que dice Te querré para siempre Hasta mañana seré una enfermedad Que no superarás Una y otra vez recaerás No habrá remedio Pero aprenderás todos mis trucos y secretos Ella dice estamos en la vida para aprende Ella dice estamos en la vida para aprende Ella dice estamos en la vida para aprende Yo me pregunto ¿Para cuándo? 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 ¿Para cuándo?